Hola, buenas tardes, soy Coco Gamer, bienvenidos a un nuevo video de Assassin's Creed Valhara Continuamos, nos dejamos en el episodio anterior, a ver si puedo bajar sin matarme Por aquí, ahí está, saltamos Pumba Vale, lo primero es este que quiere A ver que quiere este señor Bueno, este señor, este niño Vamos a continuar con el... Con la historia A ver, ¿encargos de qué? Vale Vale, 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 nos dejamos de... De cosas, a ver Vamos, a por... A por la sanguijuela O a por la flecha Vamos a por la flecha, venga Vamos primero a por la flecha Y luego vamos a por la sanguijuela Ya sabéis, son... Tres... Tres personas que han matado a Trigger El rey o el que mandaba aquí en Lunden Y... Hemos encontrado pistas y si queremos matarlos Luego hay otro que se llama la brújula Pero que hasta que no matemos a sanguijuela Ya... Ya la flecha No vamos a poder... No vamos a poder llegar hasta la brújula Así que... Vamos a por... La flecha Y luego a por la sanguijuela Vale, parece que está por ahí Vale A ver si... Reúnete con... Stow Vale, igual aún no... Ah, vale Tenemos que venir a buscar a este Y luego ya... Irnos a buscarle ¿No? Entiendo que sí Porque ponía el reúnete con... Con Stow Que es el... Al que conocimos en el capítulo anterior Así que venga A ver si... Ahí está Eivor Bienvenido al Mercado del Oeste La gente se va a poner nerviosa Si ve al alguacil en la plaza ¿Por qué no llevas una capa? ¿Y ocultar mi rostro? Olvídalo Es bueno para la gente Ver a su alguacil en acción Cuando encontremos a la flecha La orden sabrá Que también iremos a por la sanguijuela Y la brújula ¿Alguna novedad Sobre la flecha y los reclutas? Algo he oído Por aquí hay un señor Que da una moneda Para participar en una competición Organizada por los hombres de la flecha Que señor Hay muchos por aquí Se mezcla entre la multitud Hoy no lo he visto todavía Miraré por ahí Tú no te muevas Eivor ¿Qué impresión te ha causado Erke? Erke ¿Acaso sospechas de él? No lo sé A Trigger lo mató alguien de su confianza Alguien cercano Y Erke encontró el cadáver Conozco bien a Erke Me duele pensar que sería capaz de hacer algo vil Pero... Pues no lo pienses No condenes a tu amigo sin tener pruebas Perdóname Me cuesta controlar mis pensamientos Llevo mucho tiempo siendo alguacil Luchando por la justicia divina Renuncié a mis amigos terrenales por Dios ¿Pero no podrías renunciar a Erke Y a su amistad? No No, creo que no podría Es bueno hablar Y desahogarse Sirve para despejar la mente Y quitarse un peso de encima Sí, es verdad Y gracias por escucharme Debería encontrar una de esas monedas ¿Estarás por aquí? Volveré camino abajo a San Pablo Ve con Dios, Eivor Vale El tío este que sospecha del otro Así que... Vale Bueno, pues empezamos bien Vale, no sé si... Vale Vamos aquí a matar a estos No sé si... Tendría que haber hecho eso Pero... Vivo, vivo Que me haya despistado un momento Vale, matamos a este y nos vamos Vámonos Vámonos, 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 vámonos 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 Que sepamos como auténticos asesinos que somos Una imagen grabada del Coliseo de Lunden No sé la verdad Que trama Vale, quita Vale, espero que no haya que hacer más combate Joder, como empieza el episodio, eh Vale A ver dónde está Stou Vale Trepamos por aquí Trepamos Trepamos Vale Que habilidad tenemos ya, eh Trepando Vale Perdonad Vale, por aquí estás Stou Ah, pues no, 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 no Vale Completa el desafío de la flecha Espero que no sea muy difícil A participar Vamos al lío Muy entusiasta Prepárate Vale Desafío de flechas De arco Es muy sencillo Acierta a todos los blancos Antes de que se agote el tiempo Tenemos un nuevo competidor Ostras, hay muchos, eh Hay muchos, eh Vale 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 Muy poco tiempo, eh Qué trampa Ah, 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 ah Ya está Ya está Vamos, le he ganado Hombre Lo he visto en mucho tiempo Por supuesto Te has ganado tu sitio Junto a la flecha Estará encantado De conocerte Dirígete al arco imperial Y habla con nuestro hombre Jusa Pronuncia la frase Que el padre del entendimiento Nos guíe Y sabrá que eres tú Que el padre del entendimiento Nos guíe Vale Pues Parece que nos hemos ganado El derecho a ir con la flecha Vale Vamos a hacer La técnica que han hecho ellos ¿No? Ganaron la confianza Y luego de dentro Pues matarlo, supongo Vale Espero que apoyéis el canal O sea, el vídeo Como se merece Porque este juego La verdad es que merece la pena Y merece la pena Jugarlo, eh Encuentra y asesina A la flecha Ponía ahí, ¿no? Se ha hecho que venía él Entonces no sé Ahí está la flecha Amigos Hermanos Buena gente de Lunden Ha sido Una semana dura Los cobardes invasores Le han arrebatado la vida Al gobernador En su hogar Vale 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 Vamos, vamos, vamos 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 Vale Ahora tenemos que Supongo que Librarnos de estos Vamos a librarnos de estos Vamos Vamos ¡Dios! Vale No parecen muy buenos Muy duros Vale Pues ya está Confirmado la muerte ¡Dios! Me encanta eso, eh No sé por qué Pero Me encanta La verdad Esa cinemática La verdad es que mola mucho Y bueno Ahí viene la flecha ¡Flechas montadas! Es agotador Convertir en guerreros A estas ratas De ciudad Gancho dispuesto No has convertido A nadie Solo están aquí Atrapados por el miedo ¡Tensad cuerdas! ¡Primera tanda! ¡Uy, bó! No Dí a esos hombres orden Y un propósito en la vida Les mostré quién era el enemigo Fijad las cuerdas ¡Segunda tanda! Solo orienté su ira Sin un enemigo al que consumir Nos devoramos unos a otros Es verdad Un hombre sin enemigo Solo se derrota A sí mismo Justifícate cuanto quieras Solo eres un matarreyes Y un cobarde ¿Qué hay tan cría? Habrías hecho lo mismo En mi lugar ¡Apuntad! ¡Disparad! ¡Uy, bó! Estaba clarísimo, tío Estaba clarísimo Que iba a pasarle eso El medallón Vale, pues uno menos de la orden Hemos acabado con la flecha Uno de los Tres asesinos ¡Uy, bó! Vale, vamos a ir aquí Vuelve con esto Ahora tenemos que ir con esto ¡Ojo! Nos han de un arco nuevo ¿Será mejor que el que tenemos ya? ¿Dónde está? Vale, no, pero se podría mejorar A ver Y a ver el inventario Vale, efectivamente Tenemos el medallón Vámonos de aquí Vamos atrás con esto Para decirle que ya He matado a uno He matado a la flecha Y ya tenemos que ir a por la sanguijuela Ya sabéis Otro de los Asesinos de Trigger Y otro miembro de la orden, claro ¡Hombre! ¿La flecha era un niño? Un hombre Con cerebro de niño Se llama Afgos ¿Afgos? No puede ser Si quieres Puedo traerte su cabeza Ensartada en una lanza No No tienes por qué mentir Pero mi razón para asesinar Veía Lunden como un horno rabioso Que endurecía a sus hombres más jóvenes Tal vez volví la mirada Por no querer ver Ambición Codicia Ira Es fácil distinguir ese odio En un solo hombre Pero en muchos Es como una niebla confusa Poder Los hombres lo agarran Y se aferran a él Cueste lo que cueste Muy cierto Qué frío es el consuelo de la gloria Cuando sabe como la sangre de tu familia Ahora que Afgos ya no está Iré a por la sanguijuela Erke debe de estar en los muelles Te estará esperando Si aparece la brújula Te avisaremos Estaré en la iglesia de San Pablo Esperando la buena nueva Cuídate Vale Pues efectivamente Vamos a por la sanguijuela A ver Qué tal Qué clase de De guerrero nos espera Vale Vamos a activar La misión Vale Aquí tengo lo de habilidades Tengo dos puntos más Sí Efectivamente Pues Vamos a ver Vamos a coger este De momento La senda del oso Y este Abre una nueva rama Vale Perfecto Pues venga Vamos A ver A Erke en los muelles Y vamos a acabar Con el otro miembro de la orden Sanguijuela Supongo que será un Me acuerdo que Cuando mataron a Trigger Había tres huellas Una Dos pequeñas Y una gran Un tipo muy grande Rollo Hércules Me imagino que El que sea como Hércules Era La brújula Que este sea un tipejo normal Como la flecha Vamos Vale Erke Desde aquí A ver Que me dice Erke Y si tengo que hacer algo Para llegar A esta sanguijuela O Por otro lado A lo mejor Me es más fácil Llegar a la sanguijuela Que a la flecha Eso lo acabo ¿Cuántos cadáveres Llevamos? Una veintena Sin duda Ha sido obra De la sanguijuela ¿Cómo estás tan seguro? En lugar de ojos Tienen cavernas vacías Como los guardias De Trigger Por aquí Pasan cientos De personas Cada día ¿Nadie ve Quien arroja Los cuerpos? Es el río Viner Los tratos Más turbios De la ciudad Pasan por aquí Stuart Ha visto lo mismo No es solo En los muelles ¿Cómo está ese corazón De gorrión? Me preocupa Inmaculado Solo me ha ayudado A encontrar a Ablos Nada más Ablos Sabía que ese ampolloso No era trigo limpio Debía haber intervenido ¿Alguna acorazonada Sobre la sanguijuela? ¿Perqué? Dime que no era ella No era su hija No era su hija Estimada Guida Respire tranquila Gracias a Freya Me aterroriza Que el río Pueda traérmela Hace recados Para un herrero Que la envía A estos muelles A menudo de noche No lo soporto Trabaja para un herrero ¿Sabes dónde está su fragua? Nunca me ha dicho Cómo se llama Ni dónde trabaja Esa muchacha terca Jamás suelta prenda Hace dos días Que no la veo Y estoy preocupada En Lunden hay que temerse Siempre lo peor ¿Qué clase de trabajo tenía? Hacía recados Y demás Llevaba entregas Las cambiaba por piezas de plata Y volvía corriendo Con el herrero ¿Sabe cómo se llama ese hombre? Nein Pero ojalá Le cortaría las pelotas Y las usaría de abono ¿Hay algo más Que recuerde? Una vecina me contó una vez Que había visto a Regna Merodear bajo el puente de Lunden Aquello me dejó Preocupadísima Es un buen punto de partida Gracias, Guida Un herrero sospechoso Y una niña perdida Es una buena pista Puente de Lunden al anochecer Habrá que ir a ver Bien Yo me quedaré aquí Para calmar a Guida Y otra cosa, Eivor No bajes la guardia En estos molles ¿Te parecería propio de mí? Je Vale, pues tenemos que ir a Al puente Y tenemos que ir Cuando sea de noche Así que Vamos a hacer una cosita Vamos a meditar Y hacer que pase el tiempo A ver si con un poco de suerte Justo es de noche Cuando volvamos Vale, ya, ya Vale Busca el punto de encuentro Con el contacto Escóndete detrás de la caja Vale No sé qué caja La verdad Aquí hay algo Vamos a hacer la comida Vale Vale Es el puente de Lunden Ah, mira, ahí A ver Vale, nos hemos ocultado Tendremos que esperar Tendremos que esperar Para hacerle ¡Ah! Ese es Ese será el herrero Vale Vale Tendremos que seguirle Mejor lo sigo A ver a dónde me lleva Vale Tampoco quiero acercarme mucho Mierda Me ha descubierto Me ha descubierto Así que a perseguirlo A ver Porque es rápido el tío, eh Es rápido el tío Me cago en todo Vale A ver a dónde me lleva Lucha, cobarde No huyas Si te va a pillar Soy más rápido que tú Vale Esta zona es restringida Me está siguiendo Ayuda Atecha desde las sombras Mierda Mierda ¡Vuelvo! Igual no tenía que haberlo matado ¿No? ¡Vuelvo! Me cago en todo Dios Dios Ah vale No era el herrero ese Dios Vamos a matar también a este Vaya golpe me ha dado Vaya golpe me ha dado ¡Vamos! ¡Vamos! Vale Voy a coger algo de vida Vamos a matar a estos ¡Vuelvo! ¡Vuelvo! ¡Madre! Vale Aguantamos 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 El fuego Nosotros Ese se muere Mira Vamos Una trampa a mí ¿Pero qué dices? ¡Vuelvo! ¿Pero y este? ¡Vamos! Vale Cogemos a este Matamos a el grande ¡Dios! Madre mía Estos combates Al final Son tan sangrientos Y tan violentos Que Mola Es que Te sientes como Un verdadero vikingo Cuando peleabas Contra todos estos ¡Vamos! Vamos a ir Los combates La verdad que Me gustan muchísimo ¡Vamos! ¡Dios! 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 Vamos a ver ¿Qué encontramos por aquí? ¡Iba, iba, iba! ¿Dónde va este? ¿Pero cuántos hay? ¡Dios! ¡Vale, vale, vale, vale! Otro fuera Vale, a ver A ver ¿Qué hay de aquí? Vale Uy, lo que he tirado Como me ha metido ese Ven aquí Toma Por listo ¿Y eso qué es? ¡No! Toques la campana ¿De dónde me están Disparando, tío? Mira, aquí hay uno Este va a ser el siguiente Me acabo en todo, tío ¿Cómo odio a los arqueros? ¿Cuánto interés? Por ahí Tengo algo de interés Debo pasar inadvertido Buenas tardes ¿Esto funcionará? Vale No voy a pasar No voy a pasar Ni advertida aquí ¿Verdad? ¿O sí? ¿Vale? Puede que sí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ahí está Le encontramos No lo sabes Pero lo vas a saber Las preguntas Las hago yo Estoy de tu parte Pertenezco a la orden Soy de la orden La sanguijuela Tiene un mensaje para ti ¿Con qué de la orden? Tu palabra no me basta Como prueba Tengo esto Si es de plata La aceptaré como pago Esto no es una moneda De regidor De acuerdo ¿Qué mosca le ha picado A la orden? Yo hago mi trabajo Vengo por la sanguijuela Tus utensilios Son muy endebles No es culpa mía La hermana Frideswyd Los rompe Antes de que pueda forjar más Los rompe con los cuerpos De pobres y enfermos Le advertimos acerca De esas maldades No me parece justo Juzgar así su labor Ella jamás mata sin razón Eso lo decidimos nosotros ¿Dónde está? Donde siempre En el antiguo foro Que hay bajo el muro Del gigante Vale 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 Dos cenazas Muy bien ¿Qué se cree? ¿Qué le hace la compra? La sanguijuela Vámonos de aquí Antes de que nos descubran Otra vez Vale Vamos a por la sanguijuela Que no sé yo Qué pinta tendrá Ni de qué rollo va Y otro Y otro Cógeme La lista de Vale Encuentra y asesina A la sanguijuela Vale Por ahí veo a gente Igual tiene algo que ver Vale 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 Este no es nadie importante ¿Y este qué hace? ¡Dios! Vale Nos hemos quitado a estos dos ya A ver Porque por ahí hay algo de interés Pero No nos interesa de momento Porque nosotros Tenemos que encontrar La sanguijuela Recordad Y No tengo muchas pistas Debería ponerme la capucha Así que No tengo muchas pistas Sobre el paradero La sanguijuela Esa es Vale Igual debería Intentar trepar Igual Llamo mucha atención Venga Vamos a intentar trepar A ver si desde arriba Tenemos algo más De perspectiva Deberíamos bajar ahí Mira ahí hay una llave No sé si tengo que Ir a por ella No sé si jugármela Voy a esperar A ver si se va ese Ole Ole Es porque para entrar Está complicado Veo que para entrar Está muy complicado Y tengo que ir para allá Vamos a ir a por ese Guardia Vamos a ir a por ese guardia Vale Está adentro ¿Nos podremos colar? Es mi pregunta No, no Buah Me da a mí que no voy a poder Entrar sin llamar la atención A ver a este Vamos Vamos Uf, pues Vale Dos Vale Vale Pues Voy a tener que entrar por la fuerza Tomar por culo Tú también Y venga A Juanola Vamos a Juanola Porque no estaba encontrando la manera De poder entrar Vale Vale Ahí va Y tú Vamos Uf, pues Este va a ser difícil de matarlo Vale Pues no Ya veré Este que viene por aquí Como un Motivado Vamos Vale Ya sabes que El A ver Ahí va Ahí va La sanguijuela La sanguijuela Vamos Ahí está la sanguijuela Vale Ya está muerta La sanguijuela Vamos a terminar de matar Ahora a estos Vamos a matar a este Y confirmamos la muerte Vamos Hasta dentro Vale Muerto también a la sanguijuela Perdona que haga las cosas un poco así a lo bárbaro Pero es que El sigilo no está muy bien Implantado en este juego Yo creo Uno más y ya está Casi he terminado Ya es suficiente Oh Eres tú En cuanto a muertos A nuestras espaldas Querida hermana Somos iguales Un osario impresionante Ya he perdido la cuenta He sido muy ambiciosa En mi investigación Pero no por falta de interés Los antiguos Los árbitros Nos hicieron a partir De piezas sencillas Fáciles de romper Y difíciles de arreglar Tiene que haber alguna mejora Deberíamos ser más fuertes Rápidos E inteligentes Y yo lo habría logrado Nos habría mejorado Somos sangre Hueso Y alma Frides Sweet Perfectos Tal como somos Tienes unos ojos Muy hermosos Termina ¿Lo harás? ¿Qué es eso? ¿La Biblia o qué? Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola Adiós, sanguijuela Vale, una menos Vamos a ver aquí Vale, sé que hay muchos tres unos por aquí y tal Pero Nosotros vamos a continuar de momento con esa principal Luego me dan una vuelta por aquí Para terminar de... Para conseguir todo esto Vamos Huye, huye Huye Como está de menos también Esto es un poquito de parkour Eso es un poco de Assassin's Creed Obviamente que es como la novedad La... Lo que hace el juego distinto Vale, tampoco vamos a irnos tan alto Vamos Vale, estamos llegando ya a donde está Erke Supongo Vale, estamos en la casa del gobernador Vale, bajamos Baja Supongo que estará aquí ¿No? Ah, pues no Vale ¿Esto es por romper? No Se me ha cambiado la espada La espada y el hacha de mano No sé por qué No sé por qué se me ha cambiado de mano Lo tenían la espada en el lado derecho Pero bueno No me importa, la verdad El hacha hace más daño La verdad es que yo Me he puesto la espada por... Por el vídeo, pero... Me gusta más llevar las dos hachas O un hacha y un escudo Pero bueno Supongo que para el siguiente vídeo Ya me volveré a poner las dos hachas Vale, a ver que se cuenta Erke Ahí está, sentadito Ya está Ah, la sanguijuela se ha desangrado ¿Tienes su nombre? Una monja Llamada Friedrich ¿Cómo? ¿La buena hermana? No puede ser Si era una santa Una curandera Y... ¡Dioses! Encaja con todo el horror de esta semana ¿La conocías? Me salvó Me curó una pierna rota Creía que la perdería Friedrich Witt lo impidió Me dejó la pierna como nueva Ahora las arenas irán hacia atrás Volveremos a los tiempos de equilibrar los humores Todo era por esto Los secretos de la forma humana Así salvaba vidas Y así las arrebataba Tal vez sean los delirios de una loca No siempre existe una solución perfecta Cierto Me he ganado un nombre resolviendo problemas por las malas Viviré con eso Esta es su obra Aquí apuntó todas sus ideas y hallazgos Ganancias ilícitas Buah, qué loca, chaval ¿Pienso que vale ese condenado libro? ¿Te parece bien? No Guárdalo Contiene curas para todo Desde forúnculos hasta fracturas Mejor conservarlo Batallamos para salvar a quienes amamos Y pagamos las victorias en sangre Este libro es el campo de batalla de la buena hermana Su reino Tal vez tengas razón No podemos revivir a los muertos Pero su sacrificio no debe ser en vano Si me necesitas Estaré en San Pablo Buscando información sobre la brújula Gracias por todo, broga Buah, ya era a ver quién es la brújula Porque a ver si va a ser el lerke este De al que sospechaba Stone Bueno, les voy a dejar aquí el vídeo de hoy Ha estado bastante interesante Voy a darme una vueltecilla para conseguir algún Algún que otro tesoro que haya por aquí Así que nada, gente Espero que os haya gustado Que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo a todos ¡Adiós!